Otra mala noticia para el fútbol, en este caso para el colombiano. En las últimas horas falleció en la ciudad de Bogotá Luis Jerónimo López, arquero colombo-argentino que supo defender los colores de Independiente Santa Fe y también de Millonarios, Pereira Quindío y el Independiente Medellín. Campeón con Santa Fe y con Millonarios en Colombia, Luis Jerónimo López hizo los méritos necesarios para convertirse en el primer y único arquero extranjero que defendió la camiseta de la Selección Colombia. Nació en Córdoba, Argentina en 1945 y comenzó su carrera con River Play por allá en 1961. El negro, como lo llamaban sus amigos, llegó a Colombia para jugar en Independiente Santa Fe. Pero con Millonarios también marcó historia. López pasó al conjunto embajador en 1978 y justamente llegó para ser campeón. El negro lograba lo que pocos pudieron, ser campeón con los dos equipos de Bogotá y además jugar cuatro partidos oficiales y uno amistoso con la tricolor. El 26 de noviembre de 2020, Luis Jerónimo partió de este mundo, no sin antes dejar mensajes claros ante el abandono de parte de los equipos a los que defendió. Terminó sus días luchando contra un cáncer al que no pudo vencer, pero López logró lo más importante, quedar en la historia del fútbol colombiano por ser un gran arquero, pero sobre todo un gran hombre y un gran ser humano.